Sostener las 30 libras per cápita mensuales fue la principal premisa abordada en el encuentro entre los decisores de las producciones agropecuarias avileñas, territorio que cumplió la campaña de frío y se perfila para lograr un alto fomento a la temporada primaveral para contrarrestar los rendimientos promedios por el déficit de insumos. El miembro del buro político del partido y vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa intercambió con campesinos de la CCS Máximo Gómez, asistida por la empresa agropecuaria La Cuba sobre el cumplimiento de los ciclos de siembra para evitar las plagas y las inclemencias del tiempo. Constató la primera experiencia en la plantación de papas con un productor independiente donde se augura altos rendimientos con semillas importadas, tubérculos que serán destinados a la única industria de papa pre-frita del país ubicada en la empresa agroindustrial Ceballos. Desde Villa Clara llegaron emprendimientos como Maní Bormey, una Mipime que procesa este fruto seco y que está interesada en insertarse en el mercado avileño. En Ciego de Ávila se cosecha mucho maní. Si logramos que en Ciego de Ávila se desarrollen las oportunidades de utilización del maní, pues mira, la extensión de Bormey, la vinculación de Bormey con emprendedores que en Ciego de Ávila están dispuestos a procesar el maní y ofertar alimentos, pues todos ganaríamos. Esta ronda de negocios y oportunidades evidenció el potencial que existe en los emprendimientos de la provincia a la vez que demostró la importancia de destrabar los trámites y procedimientos para fomentar las producciones locales y hacer que éstas lleguen a diferentes mercados. Desde Ciego de Ávila, Ladies Romero Rosselló, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.